En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta mañana, quiero pedirte que te pase por todas las personas enfermas, Padre Santo. Toda la persona que está en los hospitales, que está en UCI, Señor, que está en cirugía, Padre Santo. Toda la persona, Jesús, que tiene el coronavirus, Padre Santo. De misericordia, toda la persona que tiene cáncer, Padre Santo. Por aquella persona que ya los médicos le dan poco tiempo de vida, Señor. Pero tú todavía, Señor, no has dicho que le queda poco tiempo. Ve a pasearte por allí, Señor, por aquellos hospitales, Señor. Por aquella persona que han sufrido ataques cardíacos, Padre Santo. Derrame cerebrales, Señor Jesús. Paseate por allí, Señor. Pasa tu mano, Señor. Aquella persona que sufren de la vita, de los riñones, Padre Santo. Todo tipo de cáncer, Padre Santo. Aquella persona que han tenido accidentes tan graves, Señor. De misericordia, se han rompido, se han roto costillas, huesos. Paseate, Señor Jesús. Aquella persona, Jesús, que han recibido quemadura, Padre Santo. Y es tan, Señor Jesús, grave. Paseate tú por allí, Señor. Aquella persona, Señor, que no tienen respiración, Padre Santo. Aquella persona que le duelen los huesos, Señor. Tienen deviaciones en la columna. Paseate, Señor Jesús, por aquella persona, Jesús, que sus matrimonios se le están destruyendo, Jesús. La familia que tiene situaciones, los matrimonios en peligro, Padre Santo. Paseate, Señor, por todos los matrimonios en guerra, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Jesús, los hermanos que se pelean por una herencia, Padre Santo. Aquella familia, Jesús, donde los hermanos pelean por una herencia. Y muchas veces se quita la vida, Padre Santo. Ve, paseate por allí, Padre Santo, a sanar a esas familias, Señor. Rompe las cadenas. Aquellos hijos desobedientes, Padre, que llegan a esa hora de la noche, Padre Santo. Y sus padres no pueden dormir. Aquellos hijos e hijas desobedientes, Señor. Rompe las cadenas, Padre, por aquellas personas que están encerradas, Señor Jesús. Aquellas personas que viven encerradas, Señor. Que no hablan con nadie, que no dialogan con nadie, que no comparten sus ideas con nadie, Padre Santo. Paseate, Señor. Ten misericordia, Padre. Por aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas, Señor. Ten misericordia, Señor. Que tienen otra persona que atenderle, Padre. Para que aparezcan personas con buen corazón. Toca, Jesús, los corazones de los médicos, de las autoridades civiles, militares, Señor. De todos los gobiernos, Padre, en esta mañana. Y ten misericordia del mundo. Por la paz de la humanidad. Por la iglesia, Señor. Ten misericordia, Padre. Por tanto conflicto humano, Señor. Te pido por las mujeres embarazadas. Las mujeres que están embarazadas. Pero en especial por aquellas que no pueden dar a luz. Ten misericordia. Por aquellas que te piden hijos. Por las parejas que te piden hijos, Señor. Para que tú tengas misericordia. Y le abra los caminos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre. Te pido también por ese espíritu de aborto, Padre Santo. Para que se rompan esas cadenas de abortismo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Por aquellas personas que no tienen empleo. Que están desempleados. Que están desesperados. Por aquellas personas que han perdido sus empresas, Señor. Ten misericordia en esta mañana, Señor. Por aquellos viejitos envejecientes. Que no tienen quien lo atienda, Señor. Y andan en las calles de ambulantes, Señor. Ten misericordia, Padre. En esta mañana, Señor. Oh, rompe la cadena, Padre. Mi alma te alaba, te bendice. Te glorifica. Porque tú eres santo. Y eres poderoso, Jesús. Rompe las cadenas, Padre. En las familias, Señor. Ten misericordia, Padre. Por tantos matrimonios. Tanto niño huérfano. De padre vivo, Señor. Rompe cadena, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, yo te alabo, te bendigo. Y te glorifico, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suscríbete a este canal, Ministerio Miguel Arcángel. Dale a la campanita para orar por todas las situaciones en las familias, en los matrimonios. Que Dios teña misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.